Ustedes aquí en el Doral. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Excelente. Ahorita vamos a ver el capítulo 15, que es rápido. Ya saben que este día viernes tienen el examen a las 9 de la mañana. A las 9, no vayan a llegar a las 9, lleguen a las 8 y media. A las 8 y media pueden estar aquí en la clase, yo voy a estar aquí. Ustedes pueden perfectamente repasar, hacer su última cosa. Y eso sí, calladitos aquí en la clase, ustedes uno ahí y uno del otro lado. Ok, sí, al lado no pueden hacer examen. Ok, los voy a poner en la misma fila, ¿está bien? Pero uno de un lado y uno de otro. Pero en la misma fila para que por lo menos hagan así. Ok, está bien. Sí, porque eso los motiva. Ustedes vinieron a esta clase sin conocerse y salieron de esta clase juntos. Entonces, eso es bueno. Pero no digo nombres, no digo nombres. Ok, pero están ahí de ese lado, la fila número 3. ¿Estás bien? Y además, aquí tienen un padrino. Ok, aquí tienen un padrino. ¿Verdad que todos somos padrinos? Y madrinas también hay que ir. Así que la invitación a la boda la espero. Ok, sin compromiso. No estoy dándole ningún tipo de apuro ni nada. O sea, sin compromiso. Hoy tendremos la visita aquí a la clase de nuestro director, el profesor José Antonio, para hablarle un poquito acerca del curso de ventas, como le he venido diciendo. Y pues le va a ser una oferta bastante, bastante buena. Y les digo, si ustedes consideran en ese momento que la oferta es excelente, como yo siempre considero que es, pues ustedes tomen ventaja de eso y hagan lo que yo les dije que tienen que hacer. Dejarse guiar para que ustedes tengan los próximos pasos a seguir. Muchachos, esta inversión es irrisoria comparado a lo que ustedes pueden tener y rápido. Porque este es un curso, ¿cómo se dice? Concentrado. Un curso concentrado que le tienen el tiempo de un año para continuar a venir, continuar a venir, para refrescar. Y en este momento, pues se le va a dar unas dos bonus especiales. Acuérdense que les dije, ¿no? Pero él entrará en detalle con eso. En este momento no puedo decirlo porque eso ya es privado, ¿ok? Sí, es en español. Tenemos también inglés, si quieren, ¿ah? Pero es en español. Ahora, ¿pueden combinar y venir del español al inglés? No. Ok, entonces, muchachos, capítulo 15, vamos rápido. En el capítulo 15 vas a tener una pregunta en el examen del Estado. Aquí en la clase no vas a tener ninguna pregunta. ¿Y qué pregunta te pudieran hacer en el examen? Bueno, tres preguntas que la economía debe resolver. ¿Lo ves? Esas tres preguntas son, ¿qué se debe producir? ¿Quién producirá esos bienes y servicios? ¿Quién y cómo se conseguirán esos bienes? En un sistema libre o de libre mercado, for enterprise system, el juego entre la oferta y la demanda hace funcionar el sistema y determina el precio de los bienes y servicios. Entonces, ¿qué te determina el precio de los bienes y servicios? Es el sistema de mercado libre, ¿ok? ¿Quién te determina el precio de los bienes y servicios? El sistema de mercado libre. Característica del mercado de bienes y raíces. El mercado es local. Toma nota de eso porque es local, es una de esas. La tierra es inmóvil, o sea, no se puede mover. Es de respuesta lenta, es lento. Y eso significa que el mercado de bienes y raíces no es flexible. Todo término es que puedes oír y no responde rápidamente. No responde rápidamente a los cambios de la oferta y la demanda. Las mejoras perduran en el tiempo. Es desorganizado. Eso también es bueno que ustedes lo sepan. No es homogéneo. Es heterogéneo. Es heterogéneo. No es homogéneo, es heterogéneo. O sea, en pocas palabras, no hay posibilidad de utilizar información centralizada. Y esto quiere decir que cada parcela de terreno es única. Única. O sea, si fuese homogéneo, todas las parcelas serían iguales, idénticas. El gobierno ejerce controles de qué tipo? Controles indirectos a través de sus políticas monetarias. Y eso lo vimos en el capítulo 3 a través de intermediación y desintermediación. Intermediación y desintermediación. Y vemos los impuestos a la propiedad. Este es uno de los controles que se hace. Los controles directos son de zonificación, códigos de construcción, etcétera, etcétera. Y los factores de producción son la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Factores que influyen en la demanda y la oferta. ¿Cuáles son esos? Factores que influyen en la oferta son la mano de obra, los préstamos de construcción, la tierra y los materiales de construcción. Factores que influyen en la demanda son el precio. Este factor es el más importante porque mayores precios igual menor demanda y menores precios igual mayor demanda. Igual manera que un banco, ¿verdad? Si el banco te entrega menores intereses, ¿cuántos préstamos vas a hacer o vas a poder otorgar? Muchos, ¿verdad? Mayor. Ok. Población. Eso es importante también porque tienes que ver qué número y composición de viviendas va a estar en una cierta zona. Ingreso de los consumidores, acceso al crédito hipotecario, cambio en los gustos y preferencias y necesidades de los consumidores. Por ejemplo, el grupo familiar. Ok. Según lo define la oficina de censos de Bureau of Census, está definido como la persona o grupo de personas que ocupan una vivienda. Y ahorita vamos a ir interpretando las condiciones del mercado. Cuando interpretamos las condiciones del mercado, muchachos, es imposible que la oferta y la demanda estén en equilibrio. Es, se trata de que estén en equilibrio, pero muchas veces no lo están. Ok. Por eso que el mercado de bienes raíces no es homogéneo, es heterogéneo. Es por eso que se presentan dos situaciones. Primero, un mercado de compradores. Y segundo, un mercado de vendedores. ¿Cómo se le llama un buyer's market? Y eso te lo enseñamos en el curso de ventas. Se produce cuando hay más viviendas. O sea, en ese sentido, los compradores tienen más elección o más propiedades para elegir a dónde comprar. O sea, no tienen que, ok, esta es la que está disponible, ok, esta es la que voy a comprar. No. Tienes mayor variedad y extensión en tu selección. ¿Qué personas? O sea, más viviendas que personas que quieren comprar una propiedad. ¿Y cuál es el mercado de vendedores o seller's market? Es cuando se produce que hay más gente queriendo comprar una vivienda. ¿Qué viviendas disponibles? Y se le dice seller's market porque ahí el vendedor es el único que está vendiendo cuando tiene muchos compradores. Y él puede disponer de que el precio sea más alto porque obviamente es una comodidad. O sea, es una, es una, el inventario es selectivo, es poco. Niveles de precios, porcentaje de desocupación, vacancy rates. Vamos a estar estudiando los vacancy rates en el capítulo 16 cuando hagamos uno de los problemas matemáticas. Y uno de los primeros indicadores de que el mercado de bienes raíces ha revivido es el incremento de la ocupación en las propiedades alquiladas que no se atribuyen a rebajas o a cosas parecidas. La situación es la siguiente, los altos porcentajes de ocupación ocasionan incrementos en renta y esto a su vez dan la señal a los que se dedican a la construcción para que construyan más viviendas. Entonces, hemos terminado el capítulo. Vamos. Vamos.